Javier Martínez es un crack, encontró la forma de explicar una lesión vemos que no he visto yo cosa más científica en toda la vida es un desprendimiento de un trozo del cartílago que bueno, que se ha hecho una bolita y nada, pues se va a ir por las... le llaman ratones, son como ratoncillos que vamos a cortar la rodilla y bueno, pues provoca molestias dependiendo de donde estén colocados esto es un ratacón y lo demás son chorradas, de verdad